Hola, ¿qué tal queridos amigos de eSoporte? Soy SuperÚnicoJosh y el día de hoy les traigo un mensaje, bueno no mensaje, un video sobre el aumento de velocidad que Telmex nos ha dado a todos nuestros, bueno a todos sus suscriptores Bueno, no sé si a todos, ¿verdad? Pero bueno, a mí me llegó el otro día, el otro día apenas, hace unos cuantos horas me llegó este mensaje, ¿no? Felicidades, aceleramos tu paquete infinito de 150 a 200 MPP, Megabits por segundo, ¿no? De forma permanente y sin costo, ¿no? Así que dices, mmm... Pues qué onda, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo tú me lo aumentaste en mi velocidad, no? Entonces, yo hice una prueba de velocidad Están ordenadas aquí de la mayor velocidad, ¿sí? ¿Cómo están ordenadas aquí? Este, ah no, esta es mi computadora, ajá, esta es la prueba hecha con mi computadora, ¿no? Esta es la prueba hecha con mi computadora y se dan cuenta el día 24, o sea, pues el día de prácticamente hoy, ayer hice la prueba y me dio 103, 203, 203 de velocidad ¿Pero qué? Pero veíamos que el día también, el día 26 de octubre hice la prueba y tenía yo 185 MB, ¿no? Pero ahí no se queda la cosa El día 9, el día 18, tenía 202 El 8 de abril tenía yo 203 Aquí la verdad no sé por qué bajo tanto Ah, porque me conecté con Wi-Fi, aquí se ve que es Wi-Fi Me conecté con Wi-Fi y pues, de hecho, saben, yo estoy conectado con cable, ¿no? Y recordemos que yo estoy conectado por cable porque en este video y ahí podemos ver la fecha, casi hace un año, del 17 de febrero Yo tenía velocidad Esta velocidad también, 202 O sea, prácticamente a mí no me afectó Pero recordemos Recordemos que si yo tenía efectivamente contratados 150 MB, ¿no? Y aquí se ve en la página Aquí lo podemos ver Aquí lo podemos ver Aquí dice, actualmente cuentas con el plan 150 MB Pero realmente a mí no me estaban dando 150 MB Me estaban dando los 200 MB Entonces, bueno, hicimos también una prueba de velocidad con la FAST Con FAST y me da 210 MB Este, y... Aquí les voy a mostrar otras imágenes De cuánto, cómo me da en mi celular, ¿no? Vamos a ver aquí en el celular Aquí en el celular Aquí en el celular da 25, pero son 25 MB Recuerden que cuando da 200, son MB Es cuestión de cambio, ¿no? Pero aquí, bueno Aquí tengo 250 MB de bajada 250 MB de bajada Si comparamos con el... Con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con otro Que este resultado es del día... Del día... Agosto... Julio Julio, ¿no? Bueno, de julio Bueno, del año pasado, en julio También tenía yo 250 O sea, prácticamente no... Yo no... Sentí ese aumento de velocidad Pero a lo mejor ustedes sí A lo mejor ustedes tenían... No sé... 40, ya están 60 O una cosa así Habrá que verlo, ¿no? Habrá que investigarlo Pero a lo mejor ya es oficial O sea, ya... Me están dando ya los 200 MB Ahora sí de forma oficial Porque antes digamos que los tenía Pero no eran oficiales No sé A lo mejor Probemos de configuración de ellos O algo, ¿no? Yo no sé Recuerden que estoy conectado con el cable Y la computadora con el cable, ¿no? De categoría 8 Y en el celular estoy conectado a la... Aquí se ve, ¿no? A la 5G Recuerden siempre Conéctense a la 5G Aunque la 5G tiene menor alcance Tiene mayor velocidad Es por eso que ustedes tienen que Pues ubicar el modem Pues en un lugar Céntrico de su casa Para que les llegue a todos lados Porque ya eso de Que compra tu mesh Y tu repetidor Se complica uno la vida, ¿no? Lo ubica en el modem Lo más cercano que pueda O más céntrico Para que distribuiera toda la casa Y con eso Queda Suficiente, ¿no? Eso es Bueno, eso es bueno Aquí podemos ver También la velocidad de De subida En el teléfono Es muchísimo mayor Que conectado En la computadora Con cable, ¿no? Eso me hace pensar De que, pues a lo mejor Hay que comprarse ya Un adaptador Wi-Fi 5G Pero bueno Ahorita estoy por Ethernet Y pues va Pues ahí vamos bien, ¿no? Pues bueno Este video fue rapidísimo 5 minutos Espero que ustedes Les hayan aumentado Su velocidad Si es así Deja tus comentarios Aquí abajo Si no, pues Esperemos que Proximamente Te la aumente A ti tu velocidad Y ya saben Estoy aquí Para escuchar Sus dudas Comentarios Preguntas Dejen acá abajo Sus comentarios Dale like A este video Si llegaste hasta esta parte Y si dejas tu like Te mando saludos Y nos vemos En el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!